Francisco Arce, profe, antes que nada, muchísimas felicidades por la consagración, por este título, su opinión en lo personal tras lo que fue este triunfo ante River que desembocó finalmente en la consagración azulgrana. Sí, te agradezco, agradezco las felicitaciones, hago extensivo también eso a toda la gran hinchada del club, a los futbolistas que son los principales artífices de todo esto, agradezco a la comisión directiva que nos dio la posibilidad de volver al club en un momento complicado, difícil, y hoy estamos todos muy contentos porque merecidamente ayudándonos todos y cada uno dentro de lo posible y en un tiempo de crisis, digámoslo, como cuando aparece la pandemia, nos comportamos muy bien y hemos sido superiores, me parece, en la mayoría de los partidos, y por eso insisto en que merecemos el título conquistado. Mario Méndez Alfonso Tapiracuay Deportivo, ¿cuáles fueron las principales virtudes de su equipo en el post-confinamiento para la obtención del título? ¿Y cómo se siente usted en lo personal al conseguir su tercer campeonato en la primera división del fútbol paraguayo? Pasamos a ser un equipo muy ordenado, muy rápido, muy ligero, intenso por muchos momentos y en la mayoría de los encuentros hicimos valer el ritmo de juego, el buen trato del balón y yo estoy feliz, estoy contento porque era esa la apuesta de poder volver y hacer una tarea de buena forma y mejor todavía ahora con la conquista del título. Daniel Maciel, Mundo Cerro, 1330 AM. Seguro siente mucha emoción, orgullo, satisfacción y ni qué decir alegría por este nuevo título con Cerro. Bueno, después de ese momento de mayor importancia, de alzar la copa, de recibir la medalla, quisiera preguntarle qué fue lo más importante que le dio este plantel, los que jugaron, los que no y qué fue lo mejor que le dio usted y su cuerpo técnico a los jugadores para lograr el gran objetivo. Creo que en ambas partes hubo mucha lealtad para poder desarrollar de parte de los jugadores los pedidos que hacíamos. Algunas de las cuestiones eran, no podían demorar, tardar mucho tiempo para dar frutos y todos resignaron, me parece que en algunos momentos, muchas situaciones. Por eso insisto mucho en que desde el primer momento en que entendimos que teníamos que actuar como un todo y que íbamos a pasar a ser muy fuertes y que necesitábamos ir partido por partido porque estábamos muy atrás, esa es la mayor virtud del plantel. La humildad que tuvieron para agachar la cabeza, trabajar, aceptar órdenes, claro que con consideración, con respeto por parte nuestra también, y la hombría que tuvieron para desarrollar y ir a buscar cada partido porque necesitábamos a cada encuentro ganar y no especular con nada y hoy estamos muy contentos por ellos. Pedro Torres, Insfram, de Universo 970 AM. Felicitaciones por el campeonato. ¿Qué representa para usted estar entre los cuatro directores técnicos paraguayos que han logrado más de un título con Cerro Porteño y ser el paraguayo que más títulos ganó en los últimos 20 años? En varias ocasiones mencionó que los paraguayos mismos debemos valorar de mejor manera lo que logran los compatriotas. Bueno, nosotros, haciendo un comentario, es real que a nosotros se nos facilitan las cosas o la tarea cuando estamos acá. Porque nacimos acá, porque tenemos el mismo sentimiento o la idea que el sufrir o la alegría que tiene el hincha. Conocemos el pensamiento del dirigente que es de Cerro y sabemos exactamente dónde forzar, dónde apretar, qué botón en muchos momentos poder darle una tecla para que funcione. Y yo creo que eso nos ha ahorrado bastante tiempo para poder actuar bien. Y estamos, claro que sí, estamos orgullosos del elenco, orgullosos del plantel, felices con la dirigencia que en momentos complicados nos dieron su apoyo, su apoyo real en pleno. Y a las tres o cuatro personas también que hicieron nuestra vuelta, que era un poco difícil por cosas que nos vale mencionar ahora, que no vienen al caso. Pero se dio nuestra vuelta después de ese tiempo, más de cinco años y medio, creo, y hoy estamos todos muy felices. Juan Martín Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. Este grupo supo pasar por momentos malos y hoy logra este objetivo. ¿Qué sensaciones tiene haber ganado este campeonato? Gracias. Y de plenitud, de dicha, porque el tradicional rival venía mandando en los últimos cuatro torneos prácticamente sin oposición. Nosotros actuamos prácticamente con la dirigencia, como decía bastante el doctor Ariel Martín en Economía de Guerra, en momentos de crisis, y supimos entre todos sacar Uñez de guitarrero y actuar realmente muy rápidamente, de manera concreta. Y hoy yo creo que, espero que sea el comienzo. A partir del lunes vamos a planificar para hacer jugar a los que no lo venían haciendo muy seguido por la manutención del rendimiento del equipo base para cumplir con el último compromiso, después de ver cuánto tiempo podemos descansar y después pensar definitivamente en ganar el clausura. Ernesto Jiménez, Radio Primero de Marzo, 7.80 AM Deporte Total. La presencia de varios chicos que usted dio la confianza posparate hace más importante este título. ¿Y cuánto sirvió la presencia del Pulpito Duarte en la defensa para este campeonato? Bueno, me parece que fue la revelación de esta segunda parte. Hoy lo coronó en gran forma, hasta convirtiendo. Siempre jugó sobrio, atento, simple. Creo que su mayor virtud es esa, es jugar muy concentrado. Hoy Cerro ha ganado un valor agregado más. Creo que varios otros también se han potenciado para también servir a la institución, seguramente en algún momento en alguna posibilidad de transferencia o un mejoramiento económico. Y también eso es algo que nosotros reconocemos como bien hecho por todos para no solamente haber conquistado el título, y sí también que se hayan potenciado muchos futbolistas. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM Fútbol a lo Grande. Su segundo título con Cerro, como de té, el anterior invicto, este también con un toque particular. ¿Tiene un sabor más que especial por lo que vivieron durante este año y por la gran remontada en la tabla? Sí, cada pedazo de historia que uno construye profesionalmente tiene su valor, tiene su esfuerzo diferente. Son otros momentos, han pasado siete años de aquella conquista y hoy lo hemos podido lograr de vuelta. El compromiso aquí siempre es muy alto, la presión es muy fuerte. Y hoy estamos muy contentos porque imaginamos que el pueblo está festejando, que se lo merece. Y también creemos que se siente orgulloso de su equipo por la forma que jugó y por la forma de conquistar el título. Samuel Ceballos, Radio Nacional del Paraguay 920 AM. Antes que todo, felicitaciones por el brillante torneo que lo ganó de manera contundente. En cuanto al encuentro, un partido excelente, jugando y desplegando el fútbol contundente, ágil y veloz en este último tramo del torneo que lo corona campeón. ¿Se puede decir que esas fueron las claves para poder llegar al cetro de campeón? Sí, hay muchas claves, pero el vértigo, la rapidez, el dinamismo, no solamente con el control del balón y sí también para ocupar espacio con futbolistas muy ligeros, muy rápidos, de biotipo pequeño, chico y que técnicamente son muy bien dotados, muy bien preparados. Toda esa conjunción hizo que el equipo, desde aquel primer partido con libertad, adquiriera una forma de jugar y lo haya ido puliendo con el correr del campeonato. Ángel Benítez, Radio Cáritas 680 AM. Felicitaciones para usted, el cuerpo técnico y todo el plantel. ¿Qué fue lo mejor de este cerroporteño campeón que llegó a una racha de victorias y a un título luego de dos años? La determinación de ir atrás del objetivo, de que era más importante el fin, el objetivo, que mi propia vanidad, tu propia vanidad o la propia vanidad del otro que a veces por momentos no podía ocupar un lugar, pero había que respetar el momento, el esfuerzo del compañero y los entrenamientos se volvieron muy dinámicos con eso y todos consiguieron en esta última etapa llegar sanos, enteros, fuertes, queriendo participar de los partidos y yo creo que eso fue lo mejor que tuvo el elenco completo. Sara González, ZAPFM. Felicidades por el campeonato. ¿Cuál fue la motivación para el plantel teniendo en cuenta los cambios con la pandemia y cuáles fueron las desventajas en este torneo? No, no tuvimos desventaja prácticamente, sí hubo un sinceramiento importante de las tres partes, digamos, de los dirigentes, nosotros también, y mis cuidos en eso para poder ayudar por la experiencia, por el conocimiento, por el manejo de las ideas que acontecen en el club y los futbolistas, totalmente, los futbolistas fueron los que llevaron a desarrollar lo que estaba planteado, decidido y trabajado, al final el mayor mérito es de ellos. Últimas preguntas. Rodolfo Nieva, Top Millennium 91.5 FM, Dame Fútbol. Antes que nada, felicitaciones por la obtención del título. ¿Se puede decir que este campeonato se ganó haciéndoles entender a sus dirigidos que mucho pasaba por lo anímico y la confianza en todos los que componen, como siempre dijo usted, una familia? Sí, en parte sí, fue un factor importante porque estuvimos muy decididos para poder jugar, para poder vencer los obstáculos que teníamos varios, pero también el juego influyó mucho, el juego, el movimiento, a veces el automatizar o mecanizar algunos movimientos y a partir de ahí que aparezcan libertades o facilidades para los chicos de técnica diferente que tenemos en el club y eso se hizo pesar. Yo creo que a partir de la función grupal se dio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 11 en todos los que jugaron, o 12 o 13, que a varios también eran prácticamente titulares. todos entraban y daban su mejor para cada partido. Darío López, Radio 1, 650 AM. ¿Es la idea? ¿Se que está trabajando en el campeonato? esta año y me ha hecho ya y haremos haremos ya ¿no? o sea cuando ha hecho una ya disfrutada la UMI o ella que ella que ella y ella porque cuando hay por ambas ya es medio y facilina ya pero iba a ir allá estaba la estaba la acompañada estaba la ayuda a UMI y cuando nosotras fue esta que hay misma última pregunta Freddy Irala Tigo Sports ¿qué de especial tuvo el gol de Alexis esta noche? Sí, fue primero que fue un golazo y yo creo que fue coronar el esfuerzo de alguien que lleva prácticamente una bandera un portaestandarte de una institución que siempre fue valorada y que sus chicos de la cantera siempre han sacado pecho en momentos hasta más difíciles que este que pasamos ahora la historia del club siempre ha sido escrita o construida en mayor grado por por personas que han nacido aquí desde tiempos lejanos entonces eso sigue vigente cada vez más sigue latente y yo creo que cada vez hay que hay que pulirlo hay que cuidarlo hay que invertir en eso y de una vez por todas hay que hacer la gran tarea eso es lo que creo Profe felicidades una vez por el título y por el tiempo Muchas gracias Radio B desde San Lorenzo Paraguay las 24 horas con ti y y y y y y y y